Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo, la seguí por ocho meses, que apenas me está queriendo. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Te adoro, te extraño. Así mi vivita, yo te lo juro, que te amo tanto. Yo quisiera le pregunten a la barra, la barra de la cantina de mi barrio, cuantas veces fue testigo de mi pena. Cada que venía a sentirme traicionado, y yo quiero que la barra les platique, cuanto sufre un corazón que no es amado. Es por eso que les digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme. Destrozado el corazón, destrozado el corazón, se siente triste, otra pena por amor no quiero darle. Yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle. Yo no juzgo con mi canto a las mujeres, solo que con ellas yo no tuve suerte. La mujer es lo más lindo que ha existido, su belleza te domina hasta la muerte. Esas mienes de sus labios son divinas, aunque suelen traicionarnos de repente. Ya levantame el castigo mamacita, mírame como me trae. Es por eso que les digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme. Destrozado el corazón, se siente triste, otra pena por amor no quiero darle. Yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle. No quisiera le pregunten a la barra, cuántas veces arrastrándome sacaron. Esa barra es la testigo silenciosa, de las veces que lloré desesperado. Por amores que a mi lado un día pasaron, por desgracia y Dios después me traicionaron. Pagando paso la vida, nomás recorrí. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me falta nada, pa' mi la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo que era, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. He llegado a la cantina, no sé ni cómo llegué. Pon una copa en mi mano, para olvidar un querer. Cuando un amor nos traiciona, nos sentimos ofendidos. Y tratamos de olvidarlo, ahogándonos en el vino. Ya me encuentro aquí en Navarra, con una copa en mi mano. Ya sea norteño, mariachito, que él me la ha abandonado. En las copas no hay olvido, todo eso es falsa ilusión. Si he perdido tu cariño, le daré gracias a Dios. Ay, si encuentras quien recoja, las obras que yo dejé. Que la recoja, no importa, al fin que yo las tire. Ay, te dejo a ver quién sigue, porque yo ya me enfadé. Que se diviertan contigo, adiós ingrata mujer. Ya no llores mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Con tus penas, más vas a consumirte. Ya no llores, no acabes tu vida. Ya no llores, no derrames más llanto. Y hasta en mí, se encierra la tristeza. Ve rodando tu llanto por el suelo. Ya no llores, piensa con la cabeza. Siempre, siempre te he visto rendida. Has pasado tu vida llorando. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores mujer, ya no llores. Porque en vida te estás acabando. En tu vida, no has hecho otra cosa. Nada más. Sé que llorando tus males. Pero voy a morirme mañana. Tal vez nunca sabré tus pesares. Siempre, siempre te he visto rendida. Siempre, siempre te he visto rendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores mujer, ya no llores. Porque en vida te estás acabando. Ya se va de este pueblo la que amo. Sus papás se la van a llevar. Y por eso me tomo mis copas. Para ver si la puedo olvidar. No recuerdo las horas que tengo. Ni las copas que voy a pagar. Cantinero, sírveme otra copa. Porque siento ganas de llorar. Ay, qué triste es la vida del hombre. Cuando sienten el alma pasión. Y más triste es perder un cariño. Que se quiere con el corazón. No recuerdo. No recuerdo. Voy cruzando las calles borracho. Deteniéndome de la pared. Recordando a la joven que quiero. Yo sé bien que la voy a perder. Esta pena que traigo en el alma. Ni el licor me la puede curar. Entre más tomo para olvidarla. Bien borracho la recuerdo más. Ay, qué triste es la vida del hombre. Cuando sienten el alma pasión. Y más triste es perder un cariño. Que se quiere con el corazón. Que se quiere con el corazón. Mi acordeón y yo. Mi acordeón y yo. Siempre andamos de las manos de la suerte. Desde Nuevo León hasta Nueva York. el corazón. Palpitamos con un solo corazón. Palpitamos con un solo corazón. Palpitamos con un solo corazón. A los dos jamás nos separa la muerte. Porque allá le cantaremos a mi Dios Mi acordeón y yo, mi acordeón y yo Entonamos las canciones malnorteñas Y a los gallos que les sobran el espolón Les cantamos los corridos que ellos quieran Mi acordeón y yo, mi acordeón y yo Le cantamos al amor por donde quiera Y la gente se desborda de emoción Y en los bailes le dan vuelo a la cadera Curru, curru, que alegre canta Una paloma en su nido Cuando la estaba queriendo Pues ella armó su bolido ¿Para qué quiero amores tan lejos Si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ausentó Voló y se fue, se fue de mí Para olvidar mis amores Cuando la estaba queriendo Pues ella me dio muchas flores ¿Para qué quiero amores tan lejos Si me han de salir traidores? Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ausentó Voló y se fue, se fue de mí Ya está marchito su nido Cuando la estaba queriendo Cuando la estaba queriendo Pues ella me echó en el olvido ¿Para qué quiero amores tan lejos Si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ausentó Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Échame ya la otra copa Sírveme ya cantinero Que me siento enloquecer Sabes lo mal que se siente Si traes clavado en la mente Los besos de una mujer Échame ya la otra copa Que quiero ahogar Que quiero ahogar mi derrota Y esta pasión olvidar Quiero quemarme la boca Para matar el veneno Que en sus besos traicioneros Pudiera darle a mi amor Quiero quemarme la boca Y que se acabe mi aliento Para ver si estando muerto Puedo olvidar mi dolor La quise más que a mi vida Pero me causó una herida Que nunca pude curar Por eso es que ando perdido Trato de echarla al olvido Y no lo puedo lograr Échame ya la otra copa Que quiero ahogar mi derrota Y esta pasión olvidar Quiero quemarme la boca Para matar el veneno Que en sus besos traicioneros Pudiera darle a mi amor Quiero quemarme la boca Y que se acabe mi aliento Para ver si estando muerto Puedo olvidar mi dolor Pudiera darle a mi amor E investir en tu ear Y que se acabe mi dolor Gracias por ver el video.